El marido soportó su orgullo mayor, que baila el daño en su lección, le hizo daño y le sirvió. Por detalle a su mujer, a su joven sol a las redes para ver. Oye, capullo, a todos los pierdo y vuelve. Oye, capullo, a todos los pierdo y vuelve. Oye, capullo, a todos los pierdo y vuelve. Pero hablemos de ese negrito de la caja, si perder la caja. Dime, capullo, el chico que iba a tener el gato, pero no me ves. El chico que iba a ser rito, si el rey le contestó, si el rey le contestó. Oye, capullo, el negrito de la caja. ¡Vamos! ¡Oye tuyo! ¡Que te gusta ser un único tuyo! ¡Le digo! ¡Cuidado! Si su esposa me vuelve a ver y le dice Papacito, te dedico la canción Déjame decirte que ya me pido borrando, ¿eh? Para que no, pues sí, por cuidado